¡Muchas gracias! Medina y me cuentan que lo que dejan, lo dejan a él debe existir y yo lo entiendo así que dice pendiente, muchos premios, sorpresas aquí en tu favorito de once y media a una de la tarde ¡Melwin! ¡Saludos Puerto Rico! ¡Saludos a esa gente que nos ha dado un respaldo todos los días al mediodía! ¡Gracias nuevamente! Oye, y hoy regalamos grandes premios, así que lo que quieres ver pues mira, tienes que llamar al 724416 724417 y 724418 para lo que veas te lo gane, porque son los premios que vamos a estar dando a ustedes ¡Oye! ¡El ojo! ¡Ganar! Mira Guayo, tú sabes cómo se llama la chica que tiene... Mira Guayo ¿Tú sabes cómo se llama la nena que tiene al lado el corpeta? ¿No lo sabes? ¡Ay Dios! ¡Ay qué hora! ¡Ay viene! ¡Dale la vuelta! Estamos gozando con Ronnie Odemari ¡Sí, gracias por estar con nosotros Emanuel también, el corillo de Entre Amigos estamos Entre Amigos gozando y vienen muchos eventos presentaciones quiero que le cuentes al público de Puerto Rico de Guapa América ese calendario Bien contento, muchas presentaciones este próximo 3 de marzo vamos a estar en el Toledo Night Club el 18 vamos a estar en Salinas muchas cosas buenas y también aquí con Odemari me cuentan que Odemari estás haciéndole tributo ¿no? a Olga Tañón es un homenaje a la música de Olga Tañón nos pueden conseguir bajo apuro fuego en las redes sociales y los muchachos me invitaron a participar de este tema tan bonito más en esta época de Med del Amor Eterno Amor que nos puedes conseguir grabamos un video precioso en YouTube a través de Entre Amigos Eterno Amor pueden conseguir el video super y redes sociales para que la gente se comunique con ustedes con trataciones redes sociales Entre Amigos estamos el teléfono de contrataciones 960-2996 excelente así que los dejamos con la música de Entre Amigos mi amor solo estás tú en mi vida por la cual mi alma suspira mi primer amor tú eres el aire que respiro tú eres todo en mi camino ¿sabes por qué? porque yo quiero compartir todo mi amor contigo nadie más podrá ser y tus ojos y tus ojos me dicen cuánto me quieren oh si tú siempre serás mi eterno amor los corazón los corazones que laten a la vez para siempre para siempre yo te tendré en mi brazo me muestro entre caricias y abrazos hay amor hay amor yo sería un esclavo de tu amor por siempre nadie más podrá ser si tus ojos me dicen cuánto me quieres porque nadie quedará de este amor que es de verdad que yo tengo para ti mi amor mi amor mi amor mi eterno amor oye Mari te quiero traer mi hija mami ahí en la casita ahí en Guadalmérica y ya llegó y ya llegó el amigo y oye Mari eso ahí en la casita Guadalmérica oye Mari ya va guay va para bailar y gozar vengan a nadie a vengan a nadie y va 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 oye Mari arriba 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 arriba